Moni... Te lo bajan con una y no vas. Ahora vas a las cuerdas. Están dando vueltas en casa, chapa. Si, pues hay un jekicofo. Oye, tío, yo alucino, no lo he cambiado con noid, tío, para que no me la... Yo alucino, tío, de verdad. Que pereza, tío, esta me lo veo de las... ¿La abro yo? Pues a ver cómo. La está abriendo uno. Espérate. Deja que me dé, deja que me dé. Moni. Corre, Moni, 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 Moni. Puto temple, coño. Que te has quedado, eh. Con ganas, eh, de rencor. Que a gusto me he dado. Te has quedado con ganas, eh. Hijo puta. Te jodes. Ña, 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 Ña. Puto temple, tío.